Miren el panorama que tiene mi compa hasta mero olvidar. Aquel parece otro cerro colorado. John de Plagones, qué rollo. Miraron el panorama que tiene mi compa aquí. Vine a visitar a mi compa, el Cari Boy. Ahorita fuimos allá a comprar una Cheves. Ahorita que está el solecito aquí más o menos. Pero fíjense, el sol está calientito. Pero te pones en la sombra y te da frío. Machín. Ando a los Tijuana, Plagones. Ando a un mandadito y de paso vine con mi compa. Porque tiene que ser un mandadito con él. Así que aquí estoy y estamos aventándonos una Cheve. Nomás salí aquí para mirar el panorama que tiene aquí. Está bien machín el panorama todo aquí. Y déjenme ir para ahí para adentro porque. Dijo, ahorita va a preparar una botana. Así es que vamos a checar la botana que va a preparar. Miren nomás el botanón que me invitó mi compa. Javier Castro. ¿Qué onda compa? ¿Qué rollo? Aquí rela, escuchando a Caifanes. Ah, buena música. Nada de Vas Buu ni pendejadas de esas. No, 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 no. Sin música corriente. Música chiva. Mala, no. Asco. No, la verdad. Somos rockeros nosotros, muchachones. Ah, mi respeto es para el que le guste esa música. Obviamente, ¿no? Pero la neta, a mí, no. Paso, paso, paso. Pues ya lo dijo mi compa, eh. Cero música de reggaetón. Cero nada de esos pleones. Pura música perrón aquí nosotros escuchamos. Y estoy aquí con mi compa, el cango. Vine a visitar los pleones. Vine a un mandado. Y hoy ya me vine a verlo. Así es que decidimos aventarnos unos botecitos. Que venimos ahorita a la tienda a comprar. Que de hecho me dijo. Vamos, hasta aquí luego luego una glorieta. No, hombre, loco. Caminé como si hubiera caminado de cubilete, la neta, hasta la 300. Hijo de su chingada, más. Lo que pasa es que mi compa tiene un chingo de condición. Por eso como si nada se la aventó de volada, más. Ciso. Ah, compa, cango. Tiene un chingo de condición mi compa. Ah, claro. Algo bien todavía. Andamos fuerte. Ese es lo bueno. Ah. Pero no. Viendo el ejercicio diario, muchachos. Hay que caminar diario. Echenle chingazos. Tapollón, tapollón todavía. No, no. Si se las puede, mi compa Machine. Bueno. Estamos aquí. Vamos a botanear unos chicharroncitos con chilito y limoncito. Y estamos escuchando la música. Lo perrón. Miren nomás. Yo. No, aquí hace ejercicio. Hay que conseguir. Hay que echarle para adelante. Machine. Animo. Todos los días ejercicio, eh. Miren nomás. Todos los días, plebe. No, no. Si está bien calote, mi compa, eh. Está cuerudo, está cuerudo. Así es que, plebones. Vamos a aventarnos una chica aquí, tanquilones. Ah, ¿cómo se llama aquí, güey? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? Aquí, ¿dónde es? Maclovio Rojas. Se llama Maclovio Rojas. Está. Junto a Terrazas del Valle. Junto a Terrazas del Valle, plebones. Está más o menos como si usted va para Guasave, va por la siena, allá por el mero atrás. Por ahí vamos, ahí estamos cerquitos de ahí. Venga, tú. No, no se crean, plebones. Sale, mi compa. Saludotes. Mándele saludos a toda la gente que usted ha venido a traer este video. Saludos, gente. Saludos a la gente del Cubilete, gente bonita. A mis compas. A todos en general. Todos, todos. No digo nombres porque no terminan todo el día, la verdad. Saludos. Vámonos, recio, pues. Nos miramos a ratillo. Un videíto ahí, tranquilones. Para que vean que andamos visitando a la gente de vez en cuando. Se nos dechongamos y nos dimos a la vuelta. Hicimos unos mandaditos ahorita. Y llegamos de paso aquí con mi compa de una vez porque pasé cerca de aquí. Así que, salud, raza. Ahí nos estamos chegando luego. Saludote a toda esa gente bonita. Vámonos, recio. Saludos, gente. Saludos. Párate. No tome agua, eh. Tome cerveza. No tome agua. No tome cerveza. Tome cerveza. ¡Gracias!